Tu boca Es diferente a las demás Tuyo, en mi corazón Tuyo solamente Tuyo, felicitación Tú la chica de la minución Tu boca, tu boca Feliz locura Tu boca, tu boca Ay que frescura Y en tu boca, tu boca Bendigo el cielo de tu amor Eres tú El agua de mi fuente Eres tú El fuego, mi horizonte Yo estoy sufriendo Yo estoy muriendo Yo, yo por ti Yo no sé lo que es la tristeza A tu lado Perdo la cabeza Estoy enamorado Muy enamorado de ti Tu boca, tu boca Es voluptuosa Y en tu boca, tu boca Es peligrosa Y en tu boca, tu boca Es diferente a las demás Tuyo, en mi corazón Tuyo, en mi corazón